Estimados estudiantes, como rectora me dirijo a ustedes para brindarles un cariñoso saludo en este día tan especial, 11 de mayo, desde la década del 70 que se celebra el Día del Estudiante. Por segundo año consecutivo, nos vemos intermuntidos en la presencialidad, pero no es menos valioso que ustedes estén presentes hoy día a través de este computador. Espero con ansias el reencuentro. Espero también que esta tarde lo pasen bien, junto a sus compañeros, junto a sus profesores de asignatura, junto a sus profesores jefes y a los papás que están detrás de esta pantalla. Muchas felicidades y pásenlo bien.